Por un lado, compartir también en una obra mis inquietudes de este momento, de los últimos años, que tiene que ver con lecturas sobre yoga, taoísmo, budismo, Jung, psicólogo. Y por otro lado, una idea que estaba presente, que era esta idea de una instalación en la que uno entra a un gran caos, donde hay un montón de situaciones que suceden al mismo tiempo, y en un momento empieza a descubrir que detrás de este caos hay un orden, hay algo que está como pautado, organizado. Y la idea también de una superproducción invisible, algo que es muy ambicioso en un punto, y muy elaborado, pero que no se ofrece de una manera tan visible, en el sentido de que la obra tiene un montón de imágenes que un solo espectador no puede abarcar. Hay una cantidad de mensajes, imágenes, detalles, que la idea es que entre varios espectadores, o entre todos los espectadores, puedan completar este rompecabezas. Muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, y que cada espectador puede ver algunas de estas cosas. Un poco como en la vida también. El título proviene de una frase, de un sueño, que tuvo la astróloga, que es un personaje de la obra, que es una actriz, digamos, que es astróloga realmente, y tuvo un sueño en el cual un hombre, sentado atrás de un escritorio, le decía, yo escribo, vos dibujá. Apareció en la mitad del proceso. Los títulos son medio misteriosos a veces cuando aparecen. En este caso apareció, una vez que empezamos a ensayar la obra, lo tomé de esa frase del sueño. Como la obra está muy relacionada también con los sueños, me parecía apropiado para la obra. Como todos los sueños también, tiene un montón para mí de significados. Es un título, eso, para mí que sugiere muchas cosas al mismo tiempo. La idea de lo racional y lo más inconsciente. Digo, dibujar lo asocio con algo más lúdico y escribir con algo mucho más racional, digamos. Y la obra trabaja también esta relación entre algo más consciente y algo más inconsciente. Y también algo más caótico versus algo más organizado también. Me parece como que son opuestos también, el escribir y el dibujar en algún punto. Bueno, en la obra participan 23 actores locales y dos actores que viajan de Buenos Aires. Y también lo que tiene la obra es que son gente muy diferente entre sí. Un skater, un saxofonista, un campeón de ajedrez. Gente con la que yo no me relacionaría a mi vida. Creo que cada uno un poco se mueve, o por lo menos en Buenos Aires, o a mí me sucedió que me muevo por ahí en ámbitos más cerrados, digamos. Un objetivo en común que es hacer la obra y hablar de temas a veces muy abstractos, muy inasibles. Y eso, como encontrar que gente muy distinta puede hablar del mismo idioma o estar en un mismo terreno. Con una idea que para ahí al principio uno piensa que no, digamos, que está muy alejado de esas personas. Creo que los procesos creativos logran unir cosas que están muy distantes entre sí, muy separadas. Y es un poco también la idea de la obra. La obra plantea también que, esto que decía del caos, ¿no? Uno entra en un mundo muy caótico, en una situación muy caótica, en donde todas las cosas están como muy separadas o muy, este... No parecen tener relación entre sí y con el tiempo uno empieza a encontrar esa relación o ese sentido que une esas cosas. No, el espectador tiene un rol muy activo porque tiene que completar o tiene que seguir el rastro de una cantidad de pistas y de... Digamos, es una obra para mí muy abierta en el sentido de que, esto que decía antes, de que cada espectador va a tener un recorrido distinto porque son distintas estaciones, como distintos juegos o prácticas que suceden al mismo tiempo, como si fuera una kermés, una feria callejera. Y cada espectador hace un recorrido diferente. Entonces, en ese sentido, la obra la completa el espectador. Digamos, es una obra... Un espectador que entiende que cada cosa es significativa. Incluso el dedo chiquito, la uña del dedo pequeño de un actor puede contar algo, digamos. Hay un montón de pelotas, pelotitas de ping-pong, de tenis con letras que arman palabras. Entonces, uno tiene que estar muy atento a que cada cosa es muy significativa en la obra y eso es como un rol muy activo, el del espectador, en esta obra.